Ay, todavía nos estamos haciendo toda la tarde y resulta que una de las guías que me mandaron era para otro examen, no era para este pero pues de algo servirá, ¿no? y como que le leí, le vi y así entonces todo lo que aprenda es bueno, la verdad entonces seguiré aquí dándole duro Ay, arruinaste mi broma ahora por eso tienes que gritar buenos días de la tarde te escuchamos buenos días de la tarde te escuchamos gritar una, dos, tres buenos días de la tarde no es un día más de mi vida un día más de vlogs como se pueden dar cuenta la señorita aquí ando otra vez con las bombas del tiempo para explotar cerebros pero ahora de una niña y eventualmente yo voy a hacer esta prueba también no, esta es para niños pero bueno, no esta, pero se ama igual, ¿no? me dijiste no, esta es como la que ya te hice ah pero miren, yo sigo aquí en estudiada todo lo que da y hasta el ratito cuando acabe este documento me voy a echar un descansito de pócar ¿un pull? tú te vas a echar un pull tú te vas a echar un pull mira María trae esta cosa que es para niños entonces esta es más fácil se supone que el otro entonces no, 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 porque es de niños de 6 a 16 años entonces no está tan fácil o sea, al final ya se pone difícil sí, pero no es como el otro el otro para qué edad se está de 16 a 69 muy bien, así es que veremos si la señorita lo logra o no 3, 2, 1 muy bien hay que ver su resultado señorita a ver, ¿cuánto hiciste en el primero? un día más con Delta Chef así es como debes echar la sal en el sal grabaste el peor momento primero paso, agarras una papa segundo paso, agarras un relleno de queso tercer paso, rellas tu papa cuarto paso, espolvorea de sal por toda la mesa adiós mi amorcillo adiós mi amorcillo deseame suerte es lo que tienes que más saber antes de ser un licenciado probablemente te amo, que te vayas a tener gracias, gracias entonces nos hemos llegado toda la tarde y resulta que una de las guías que me mandaron era para otro examen no era para este pero pues de algo servira como que le leí, le vi y así entonces todo lo que aprenda es bueno, la verdad entonces seguiré aquí dándole duro señores, me paso a retirar ya me voy a dormir estoy muriéndome de sueño estuve muy cansado el día porque estuve todo el día estudiando, estudiando y estudiando y ahorita me voy a echar a la cama un rato a darle una repasada a algunos temas mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a seguirle estudiando pero bueno esto es todo por el día de hoy del taller síganme en todas las redes sociales deseanme mucha suerte y para cuando ustedes vean este video yo ya estoy en el examen y no es cierto ya lo acabé el examen ya salí pero espero que me vaya bastante bien nos vemos mañana síganme en todas las redes sociales soy el de Enrique descansen bye ¿te estás viendo pornografía? no ¿por qué hacen de repente sonidos extraños en tu pantalla? porque es una película le dejaron ver una película que dice que tiene escenas fuertes ¿por qué Andrita? ¿as dicho a ti? me dice si empiezas a escuchar sonidos raros es la película no soy yo jajaja y y Gracias por ver el video.